Con el anuncio de un posible rebrote de la gripe AH1N1, a consecuencia de las condiciones climáticas que se vive en el país, este fin de semana centenares de personas acudieron al área de triaje del Hospital Regional Vicente Coral Moscoso para realizarse los chequeos y determinar si están o no contagiados del virus porcino. Sin embargo, de acuerdo al informe presentado por los médicos de turno al director del hospital, el 99% de estas personas solamente pasan por una gripe estacional, otras ni siquiera presentan los síntomas y lo peor, algunos acuden con problemas estomacales. Mal que nada tiene que ver con el área de triaje. Ahora con el clima, con tan variable que está frío, calor, la gran mayoría de pacientes presenta problemas de faringitis, rinofaringitis, algún tipo de vía respiratoria alta, que nada tiene que ver con esta problemática. El funcionario afirma que muchas de estas personas vienen desde las parroquias, lugares en donde manifiesta se cuenta con el número de profesionales debidamente preparados para tratar enfermedades como el virus AH1N1 y que por lo tanto pueden atenderse sin ningún problema y con ello evitan venir hasta el hospital y hacer las grandes filas. Por ejemplo, si es que alguien vive en baños no tiene por qué trasladarse acá al hospital Vicente Corral, pues tranquilamente en el centro 4 ya nunca ahí pueden hacerse la atención. Si es que alguien vive, qué sé yo, por acá, por la parroquia Ricauste, pues tranquilamente podemos hacer la atención en el centro de salud. En todos los centros tenemos gente capacitada que está cubriendo esto. Sin embargo, lo que preocupa es la forma de cómo pretenden ser atendidos. Queremos también que la gente tenga un poco de paciencia porque hay personas, hay por decir algo, hay 20 personas en espera y por ahí llega la persona número 21 y arma el alboroto, a veces trata mal a la gente, tratan mal a los médicos, a las enfermeras y a punto y fuerza quiere ser atendido el primero. Pues eso no podemos resolver. Tiene que irse atendiendo de conformidad con lo que llega. Por el bien de todos, el Hospital Regional Vicente Corral Moscoso solicita la colaboración ciudadana ante la influenza.